Queremos sentir la gente de Puerto Cortés esta noche Otra chica más de nosotros Ahí está Bailando a punta Ahí como dice No hay mujeres solteras que se ven y se ven Que se suban, que se suban, que se suban ¡Muñito, maestro! ¡Muñito! ¡Qué joda! ¡Aquí está, juñito! ¡Muñito, maestro! ¡Muñito, maestro! ¡Buenos! ¡Niños! ¡No se puede bailar, niños! ¡Buenos! ¡La colacha! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Móvelos! 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 ¡A lo tuyo, Víctor! ¡Buenos ya! ¡Móvelos! 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 ¡Ey que va a tonal! ¡Ey que va a tonal! Oh Por favor no piensen en mal Solo voy a pedir que yo estoy bailando haciendo los quiebres No piensen en otra cosa por favor Por favor Ok Irina con su hija, Madre e hija El baile con punta que lo siempre está ¡Madre, hija! ¡Así que dice! ¡Ven, muchach! ¡Ven, muchach! ¡Ven, muchach! ¡Ven, muchach! ¡Ven, muchach! ¡Ven, muchach! ¡Siguiendo, Riqui! ¡Siguiendo, Riqui! ¡Siguiendo! ¡Siguiendo! ¡Así suena el único espectáculo mal, Mario! ¡Ven, muchach! ¡Ven, muchach! ¡Ey! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rato! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso es el público, no se haga! ¡Vamos, ay, ay, ay! ¡Y si se recuerda aquí, no se! ¡Aran, te duelo! ¡Aran, te duelo! ¡Aran, te duelo! ¡Aran, te duelo, ara! ¡Ah, ah, ah, ah! Seguido, 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 seguido ¡Ale, miña, miña, miña! ¡Ale, miña, 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 miña! ¡Ale, miña, 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 miña! ¡Ale, miña, 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 miña! ¡Ale, miña, 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 miña! ¡Ale, miña, miña, miña! ¡Ale, miña, miña, miña! ¡Ale, miña, miña, miña! ¡Ale, miña, miña, miña! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Oh, bueno, que tenés! ¡Y vamos! ¡Una muy amada! ¡Y de soltera! ¡Muy bien, vamos! ¡Se ve la corona, la corona! ¡Oye, Eduardo, mira lo que viene a tu país! ¡Allí como dicen! ¡Allí va! ¡Lo que le gusta es mi arista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!